Hello to everybody, good afternoon, bonsoir a tous, bonasera tutti, buenas tardes, que tal estáis? Vamos allá con una nueva reseña de una fragancia y es una fragancia de la casa Mandarina Duck. Es una fragancia que no huele mal, que no ofenderá a nadie, una fragancia suave, una fragancia, yo quiero pensar que es fresca y cálida, como digo, nada ofenderá, y es una fragancia que funciona sin llamar la atención. Ahora os la enseño, estoy creando un poco de tensión. Sería, tal y como yo la veo, válida para el trabajo, situaciones semiformales, y la veo versátil. ¿Y de qué fragancia se trata? Pues la fragancia en cuestión es esta. Esto es Mandarina Duck Black. Yo la buscaba así. Mandarina Duck es una marca de maletas, de bandoleras, de bolsos cruzados, que hace años tenía bastante consideración, y de hecho tiene muchas tiendas franquicias, y tiene una división de perfumería que consta de perfumes que no son muy caros. Pero, ¿qué tiene esta fragancia en concreto? Pues tiene en concreto, o tiene de especial, que ha sido creada por una master perfumer, me parece que es master perfumer, Natalie Lawson, que es la que ha creado muchas fragancias de Bentley, en concreto, en concreto Bentley for Men Intense, y otras muchas de la casa, y también es la creadora de La Lique Ancre Noir y sus Flankers. Os la voy a enseñar primero la caja. Es un color negro mate, y ahí se puede ver, pues, Mandarina Duck, Duck es pato en inglés, en este caso, Mandarina Duck Black. Esto se puede prestar un poquito a confusión, porque en Fragántica, y me parece que en Parfumo.net, aparece esta fragancia, pero aparece como Pure Black. Entonces yo ya dudaba, porque hay una fragancia de Mandarina Duck, que tiene un color como si fuera glacial, como si fuera un blanco glacial. No es blanco, es entre negro y blanco, y pensaba que era una fragancia distinta a esta, pero la fragancia que aparece reseñada como Pure Black, pues es esta, es la Black. ¿Qué más? Hay otra versión, otro flanker, de esta que se llama Black String, que es muy difícil de encontrar, y está muy bien considerada. Y como veis, pues ahí atrás, la composición química. La fragancia está creada en Italia, Mandarina Duck, me parece que es una marca italiana. Ya sabemos que los italianos son muy dados a utilizar palabras de otras lenguas. Y en marcas de moda, pues hay varias marcas que tienen nombre inglés siendo italianas. Estoy pensando, por ejemplo, en Harmond & Blaine, que me parece que es del sur de Italia. Bueno, pues aquí podéis ver, esto es un frasco de 100 mililitros. Esto es vidrio, negro, mate, cepillado. Y ahí podéis ver como aplicaciones, como si fuera vinilo, ¿vale? En las que se puede leer, pues, Mandarina Duck. Duck Black. Muy bien. Os muestro, os voy girando la botella, porque por detrás, tiene una cosa curiosa, y es que lleva esta zona hundida, debe ser quizás como un rasgo más ergonómico de la misma. El atomizador me parece que es de plástico, y hay que hacer fuerza para sacarlo. Bien. Y os enseño un detalle del tapón, que es translúcido, ¿vale? En el centro. Ahí podéis verlo. En el centro, tanto de lado, como desde la parte de arriba, ¿vale? Esto es plástico. Un tapón de plástico. Y aquí tenéis el atomizador, que atomiza muy bien, hace un ruido característico. Esto es plástico. Estoy seguro. Sí. Vale. Bueno, pues la voy a cerrar. Y seguimos. Yo creo que hace clic. Cierra bastante fuerte. Y aquí me he fijado en lo que dice tanto Parfumo.net como Fragantica. Como digo, la presentación es buena. Ya habéis visto la caja, cómo es. La botella. Con toda la información química de la misma detrás. ¿Vale? Ahí la podéis ver. Toda la información química de la fragancia, con lo cual es una garantía de que está creada con seguridad. Que no tiene componentes que en principio puedan producir reacción en la piel de las personas que la compren. ¿Vale? Es un detalle de seguridad. ¿Qué más? La duración de la fragancia es de 30 meses. O sea, dos años y medio. Durante dos años y medio en la base de la fragancia en la base de la caja podéis ver ahí un detalle. ¿Vale? Aquí es como si fuera un envase de crema en el que pone 30. ¿Vale? Pues son 30 meses. Dos años y medio. Durante dos años y medio estaría en principio garantizada la calidad de la fragancia. Como digo está hecha en Italia en Milán por el grupo Angelini Beauty. Si no estoy equivocado esto es un no de toalette de 100 mililitros y ya he indicado que la parte de atrás pues va hundida quizás es un detalle ergonómico. Ya he indicado también esa pequeña confusión entre black y pure black y la fragancia fue lanzada al mercado en el año 2009. O sea que en este momento pues tiene 12 años. Estaría considerada como una dulce especiada también amaderada y hay gente que la considera sintética en sus rasgos principales. Ya he dicho que su perfumista pues es una master perfumer Natalie Lorson y como notas esta fragancia según parfumo.net tiene bergamota nota típica de salida como nota de salida como notas de salida bergamota típica nota de salida en muchas fragancias tiene pimienta india y en tercer lugar tiene naranja tangerina como notas de corazón o de la fase media pues tiene flor de naranjo tiene tiare o también denominado gardenia de Tahiti tiene abatonca y finalmente como notas de fondo de base de la fragancia pues tenemos según parfumo.net cedro del atlas sándalo de misore y vainilla la consideración de la fragancia pues en cuanto al aroma una consideración de 7,3 y en el resto de categorías tanto estela o proyección como duración y y la calidad de la botella pues está en el 7 prácticamente lo más bajito es la consideración de la botella que está en el 6,7 una serie de opiniones de gente de parfumo.net hay una persona que indica que es una bomba de de tonka de abatonca y de vainilla pero esto yo no no lo no lo asumo claramente esto yo no lo veo pero sí que indica esta persona que sería una fragancia genérica creada de una forma correcta generic in a good way totalmente de acuerdo con ella se alude a eso a vanilla tonka bean en tangerine estaría bastante bien creada según esta persona e indicada para otoño invierno y sería una fragancia que uno debería tener yo la veo quizá mejor en temporada de entretiempo en otoño y primavera quizá con mucho frío hay mejores fragancias para ponerse pero bueno una segunda persona pues no sé si alude a pure black y entonces ahí me genera a mí cierta confusión una tercera persona indica que sería a sweet synthetic mess como un desorden sintético dulce cosa con la que no estoy de acuerdo pero bueno y una cuarta persona pues indica que que le da un valor de siete y medio al aroma resalta el aroma sobre los demás apartados de longevidad proyección o estela y botella se indica que es una fragancia placentera dulce y aunque le falta performance indica que le gusta vale pues con esto también estaría yo de acuerdo que más también se indica que sería una fragancia en en parfumo.net pues para las tardes para salida de noche indicada para hombres para jóvenes una unisex masculina posiblemente quizá las chicas la pueden probar y vamos ya con lo que dice fragántica bueno pues fragántica le da una valoración de 4 con 28 sobre 5 con 574 votos que son muchos votos fragántica la denomina eh mandarina duck pure black del año 2009 pero la imagen que se ve es esta la de la black y vamos allá con las notas que indica fragántica que que tiene pues como notas de salida indica que tiene naranja tangerina bien luego indica que tiene pimienta pero no se dice que sea pimienta india simplemente pimienta y en tercer lugar bergamota 3 3 notas como notas de corazón pues muy bien tenemos haba tonka que muchas veces suele ir como en otras fragancias como nota de fondo o de base flor de tiare que luego voy a explicar que es el tiare y flor de naranjo africano en este caso de talla africano y como notas de fondo o de base de la misma pues indica vainilla sándalo no se dice que sea de mis ore y cedro de virginia en lugar de cedro del atlas que es lo que decía parfumo punto net punto net voy a citar muy rápido los acordes de la fragancia un acorde avainillado bueno tenemos vainilla me parece como nota de fondo de la fragancia un acorde cítrico pues tenemos naranja tangerina tenemos bergamota un acorde dulce si está presente un acorde amaderado tenemos sándalo tenemos cedro un acorde floral blanco tenemos flor de naranjo en la fase media de la fragancia un acorde atalcado quizá venga del tiaré un acorde fresco especiado por eso decía yo que la fragancia la notaba fresca y cálida también tenemos un acorde cálido especiado un acorde de ámbar y esta nota del ámbar puede que venga del tiaré y ahora me quiero detener en el tiaré y un acorde aromático que yo no veo yo esta fragancia pues no sé si la he probado 3-4 veces a mí me convence plenamente estoy plenamente convencido me parece que es un chique es una fragancia genérica correcta en cuanto a duración y proyección pues yo también le daría un 7 el aroma es bueno a mí me gusta para el día a día entorno formal semi formal la veo versátil y yo pues anoté aquí 4 horas con 40 minutos y después se sigue anotando suave en la muñeca izquierda la tomicé pensando en el tiaré me estoy acordando ahora pues de otras fragancias con tiaré como por ejemplo Intense Tiaré de Montal y la flor de tiaré pues creo que se denomina Gardenia Taitensis Rubiaqueae pertenece al grupo de las flores blancas y es la gardenia de Tahiti de los mares del sur estoy acordándome ahora de la película Rebelión a Bordo de Marlon Brando y el tiaré o la flor de tiara pues proviene de un pequeño arbusto tropical que crece en las islas del pacífico pero esto se contradice con lo que se dice luego que sería de hasta 4 metros de altura con lo cual tan pequeño no es y produce unas flores blancas de aroma divino que recuerda al jazmín el tiaré tiene propiedades suavizantes y nutritivas para piel y cabello y aquí debo hacer una aclaración y es que no existe la flor de monoi y Ipsogoshi tiene distintos productos que aluden tenga la nota de monoi recordando algunos pues Ipsogoshi monoi de Tahiti un femenino de 2010 monoi o de Bain un femenino de 2012 en fin como digo no existe una flor de monoi el monoi se produce a partir de la flor del tiaré que se seca al sol añadiendo aceite de copra y las flores de tiaré y frangipani no son iguales el frangipani me parece que lleva en el centro un color amarillo vale y son el origen de los aromas exóticos y embriagadores para crear la famosa nota de sol entre comillas esto me interesa por esto me estoy por eso me estoy deteniendo aquí sin querer que el vídeo pase 20 minutos el tiaré taitiano es rico en salicilatos y se usa para crear esta nota solar tan querida ahora aclararé un poquito mejor esto la flor de tiaré la del frangipani el hilalin el hilán hilán y el clavel suponen los perfumes llamados notas florales esto no sé si es realmente así pero estas cuatro flores pues sí formarían lo que se denomina notas florales de entre las cuales la creación más famosa y primera fue l'herditant de Nina Ricci y el monoi como he indicado pues es un producto elaborado a partir de la flor de tiaré o la flor de la tiara una planta típica y exótica de olor embriagador de los mares de la polinesia que se utiliza en cosmética de verano pero también por perfumistas que lo que buscan es el agradable olor de la piel bronceada y ámbar aquí ahora mismo estamos recordando ese acorde de ámbar seguramente venga de ahí y concluyo antes de atomizarla indicando que sería ese toque de sol y exotismo que nos ofrece la polinesia finalmente una indicación la marca Nuxe con X pues tiene un aceite en seco bastante bien considerado me parece que se llama prodigious oil del año 92 y un perfume que se llama prodigious o sea que la voy a sacar la voy a abrir vale y voy a hacer una atomización como la que hice esta mañana para que veáis como como suena primero la voy a atomizar en las muñecas vale suena bien eh y atomiza bien igual no es un atomizador de fragancia nicho de primera pero muy bien tremendo vale es fresco tiene un la salida parece sintética si la hueles enseguida por eso hay alguien que habla de synthetic mess sweet synthetic mess pero yo no creo que sea un desorden sintético vale la pena esperar un par de minutos y luego para mi es maravillosa esta fragancia yo la he comprado a 20 con 50 lleva mucho tiempo buf tremendo bueno por lo menos que las dependientes del supermercado pues vean que va un tío perfumado ahora cuando vaya entonces aquí tenéis mandarina dark black la negra si veis otra que tiene un color más blanco puede que sea un flanker a mi la que me interesa es esta aunque parfumo.net y fragántica la denominan pure black una fragancia del año 2009 creada por una por una master perfumer en Italia y que a 20 con 50 a los 100 mililitros pues realmente vale la pena porque es muy versátil perfecta para el día a día situaciones formales semi formales un aroma que no ofenderá a nadie rico y en duración y proyección se le da un 7 pero bueno quizá entre 2 horas 2 horas y media proyección y luego cae quizá hasta las 4 horas con 40 en duración simplemente si ves que se te va la vuelves a reaplicar como he hecho yo ahora ya la había atomizado esta mañana y asunto solventado o sea que que tengáis una buena tarde y eso es todo adiós